Un saldo de varias personas lesionadas dejó este martes un enfrentamiento entre padres de familia, antorchistas e integrantes de la CENTE en la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo de Morelia. Los hechos se comenzaron con confrontaciones verbales entre padres de familia poco después de las 10.30 horas llegaron a los golpes cuando un grupo de antorchistas y otro de integrantes de la CENTE arribaron al lugar armados con palos y piedras. Jorge Luis Santana Mendoza, director de esta escuela primaria que funciona de tiempo completo, dijo que los enfrentamientos se agudizaron desde su llegada al plantel porque no se ha permitido que siga siendo utilizada como botín del grupo de antorcha campesina. Querían sacarse los alimentos de la cocina, querían sacárselos para darle a los antorchos. Eso yo como director no lo tengo que permitir. Porque el dinero que da tiempo completo es para los alimentos de los niños, no es para alimentos para los maestros, no es alimentos para el director, no es alimento para los padres de familia. Santana Mendoza recalcó que con el inicio de las prescripciones el problema se agudizó en la mañana cuando los simpatizantes de antorcha tomaron la escuela al no permitir el cobro de cuotas. Ellos quisieron cobrar inscripciones. Ellos cobraban 450 pesos de inscripción, más 70 que para alobar los baños, 50 que para esto. Hoy en día a ningún alumno de esta institución se le cobró un solo peso de inscripción. Esa es la molestia de ellos. Ellos estaban acostumbrados a que la mesa directiva, dos, tres maestros, la exdirectora, vivían del presupuesto de la escuela. La escuela ubicada en la calle Joaquín de la Cruz, esquina 23 de Mayo, de la colonia Pedregal, quedó a resguardo de los elementos de la Fuerza Ciudadana. Para Guasar TV, Sandra Saenz.